Hola, pues ya estamos aquí, se llegó el 25 de septiembre de este 2015 y estamos presentándonos por primera vez en Monterrey con mi nuevo disco Sigo Enamorada y pues nos toca en La Majadera Linda Vista, un lugar muy popular aquí en Monterrey, de los más famosos, de los que más visitan los chavos y pues la verdad muy emocionada, lo preparamos con mucho cariño este show en el que voy a cantar con banda y vamos a combinarle con el norteño banda. Ya estamos a minutitos de subirnos, ya se sienten los nervios, pero la verdad es muy bonito porque es un momento que estuvimos esperando por mucho tiempo y pues bueno, también feliz de que nos está acompañando de Universal Music aquí en La Majadera Linda Vista. Entonces, vamos a ver cómo nos va, que Dios nos ayude esta noche y esta presentación la voy a dedicar muy especialmente a mis dos abuelos que me ven desde el cielo, entonces es para ellos, es esta presentación. unidad Unidad Te Amaría Te Amaría Te Amaría Con tanta ternura Que seguramente No me olvidarías Te Amaría Como nadie más Te Amaría Te Amaría Te Amaría Lo que nadie mas Te Amaría Robaría el tiempo en el rec Into De tu vida Para ser eterna Cada hora del día Te amaría Y este amor por ti Llegaría Hasta el cielo Y en la eternidad quedaría Como aquella historia Que jamás fuera escrita Solo si tú y yo Somos los protagonistas Te amaría Amaría